¡Hola a todos! Vamos a ver en este vídeo el unboxing del multímetro MAS 830 de Gearbest. Este es el tipo de embalaje que envía el proveedor, la caja del polímetro, el mismo viene con plástico de burbujas acolchado para evitar los golpes, manual de funcionamiento en inglés, el polímetro lo normal es que venga sin pila, pero en este caso el proveedor lo manda con pila, ya digo, no siempre vienen con pilas este tipo de aparatos, tenemos el soporte posterior para apoyar el mismo, las puntas de prueba que es un dato o un punto bastante interesante de este polímetro, ya que están muy bien aisladas y con un acabado bastante interesante, punteras de protección también, el aparato tiene categoría 2 de protección hasta 600 voltios, por lo tanto se protege ante conexiones erróneas en las diferentes escalas del mismo, evita que se pueda quemar, conectamos las puntas de prueba, vamos a hacer una pequeña medida en un par de escalas solamente, por ejemplo, vamos a comprobar la escala de pitido, configuramos las puntas, realizamos la prueba de diodos o la prueba de pitido, tal como veis, prueba de ohmios, sin pitido, y por ejemplo, vamos a hacer una medida de voltaje en corriente alterna, puesta en la escala de 600, vamos a medir sobre 240 voltios aproximadamente, que es la tensión en España, comprobamos la tensión y tenemos 238 voltios, comprobaremos fase y toma de tierra, para determinar dónde estaría la fase en este enchufe, que la tendríamos situada en este lateral, en el otro lateral tenemos neutro, por lo tanto, no tenemos voltaje, pues nada, hasta aquí solamente el unboxing, y una primera prueba del MAS 830, un saludo para todos.